En la región brunca del país, comprendida policialmente por Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, los operativos de los cuerpos policiales han devuelto la tranquilidad a los lugareños. Precisamente, desde enero y hasta junio del 2018 comparado con el 2017, los resultados evidencian lo positivo del trabajo de los uniformados. En cuanto a delitos contra la propiedad, hubo 169 delitos menos comparado al 2018 con el 2017, mientras que las aprehensiones aumentaron en un 7.6%, que representa 978 en este año. De los delitos contra la propiedad, en Buenos Aires hubo una baja de 6 casos, en Osa 81 casos menos, mientras que en Pérez Celedón fue de 82 casos. Asimismo, en los megaoperativos constantes que iniciaron en mayo, en la región brunca los policías detuvieron a nueve personas con orden de captura, trece cuando cometían un delito y fueron procesados por flagrancia, y tres con orden de presentación. Por otro lado, hubo 14 vehículos decomisados de manera conjunta con la Policía de Tránsito, 103 motocicletas, de ellos investigaron 2.753 personas. Los datos fueron obtenidos según denuncias interpuestas ante el Poder Judicial y con análisis de la sección de análisis y estadísticas del Departamento de Inteligencia Policial de la Fuerza Pública.